Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a quienes nos acompaña esta tarde en el Auditorio de Casa Presidencial la señora Esmeralda Britton, Presidenta de la Junta de Protección Social. Saludamos también a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Antes de pasar a escuchar el informe epidemiológico, queremos recordarle a la población en general y a los medios de comunicación que el sitio presidencia.go.cr es las alertas. En ese sitio, en esa plataforma, ustedes podrán consultar las medidas de cierre, apertura, operaciones y alertas en los distintos cantones. De inmediato escucharemos a la Directora General de la Salud, Priscila Herrera, quien nos detalla a través de un video el reporte epidemiológico para este jueves 17 de septiembre. Al 17 de septiembre, el país registra 1,302 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 281 son por nexo epidemiológico y 1,021 son por laboratorio, para un total de 60,818 casos confirmados. Se contabilizan 22,662 recuperadas. 627 personas se encuentran hospitalizadas, 245 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 23 a los 91 años. Para hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va de los 41 a los 92 años. En total se contabilizan 666 decesos relacionados con la COVID-19, 253 mujeres y 413 hombres, con un rango de edad que va de los 19 a los 100 años. Por edad son 220 adultos y adultos mayores. Muchísimas gracias a la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera. En unos minutos también estaremos proporcionando el comunicado, así como también el video emitido. A continuación le cedemos el uso de la palabra a la señora Esmeralda Richton, presidente de la Junta de Protección Social, quien nos hablará sobre la aprobación de fondos por parte de la institución para la atención de personas adultos mayores afectadas por la COVID-19. Muy buenas tardes, señora Esmeralda. Muy buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, la Junta Directiva aprobó un monto de 1.400 millones de colones para la atención de personas adultas mayores que están afectadas por el COVID-19 y que se encuentran en organizaciones sociales que apoya esta institución. Al mes, una persona adulta mayor tiene un costo de atención de 1.3 millones de colones. Este fondo va a cubrir las necesidades que pudieran tener más de 75 hogares que atiende la Junta de Protección Social, donde se albergan alrededor de 2.600 personas. Estos aportes son parte de las acciones de la Junta de Protección Social, en conjunto con la Mesa Técnica de Protección Social. Estos aportes que se están dando son precisamente para atender las necesidades que enfrentan estas organizaciones cuando se presentan casos de COVID-19 positivos en adultos mayores, ya que se requiere una mayor inversión o mayor gasto para atender a estas personas, ya sea por el equipo de protección, que tiene un costo de más de 12.000 colones por cada persona atendida y además también se va a utilizar en el caso de que se presenten funcionarios de estas organizaciones que presenten casos de COVID positivo y que tengan que ir a cuarentena y entonces la organización necesita seguir dando la atención adecuada a estos adultos mayores y que estas organizaciones puedan entonces contratar las personas que reemplazan durante esos periodos. Entonces, en resumen, son 1.400 millones de colones que en este momento están en la Contraloría General de la República para su aprobación, para poder utilizar estos fondos que son destinados del 1% de las utilidades que genera la lotería para la atención de las personas adultas mayores en el tema de autonomía de estas personas adultas mayores y que es un fondo que se viene reservando desde hace algunos años para este tema y que lo estamos destinando para la atención de las personas afectadas por el COVID-19. Muchísimas gracias a la señora Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social. A continuación, el día de hoy, por cierto, no contamos con medios presenciales, medios nacionales presenciales, por tanto vamos a dar lugar a los medios regionales vía remota que nos hacen llegar sus consultas. El Mundo Escazú nos consulta. Hace dos meses, el hogar Magdala para el adulto mayor solicitó a los vecinos ayuda para poder solventar las necesidades de los adultos mayores. Esto debido, al parecer, a la disminución de la ayuda que brinda la Junta de Protección Social al hogar. ¿Nos podría brindar un informe sobre la ayuda brindada durante la pandemia si disminuyó el rubro de los aportes de la Junta al hogar? Muchas gracias. Sí, muy importante la pregunta. La Junta de Protección Social, como ustedes saben, utiliza las utilidades generadas por los productos de lotería, chances, lotería electrónica, como nuevos tiempos, loto, tres monazos y las raspaditas. Las utilidades que se generan son para trasladar a las organizaciones sociales. Al haber tenido que suspender sorteos o hacer algunos ajustes durante todos estos seis, siete meses que tenemos de pandemia, la Junta, por supuesto, que ha visto disminuidos sus ingresos precisamente por la falta de estos sorteos y esto tuvo un impacto directo en la cantidad de fondos que se trasladan a las organizaciones sociales en general, más de 430 organizaciones en todo el país. Y por eso tuvimos que acudir al uso del superávit para poder cubrir las necesidades a partir de junio. Y tenemos la autorización de presupuestos adicionales desde junio hasta el mes de octubre, donde también estamos tramitando los fondos que se requieren para terminar el año. Esto ha significado una disminución en los ingresos que estaban proyectados para tenerse en el 2020 y que estos fondos que se han autorizado adicionales, si bien no corresponden a ese 100% proyectado, pues en gran medida sí cubren las necesidades actuales y se estuvieron girando a partir del mes de julio en adelante, mes a mes, conforme las necesidades de cada una de las organizaciones. Muchísimas gracias a la señora Esmeralda Britton, Presidenta Ejecutiva de la Junta de Protección Social. No contamos con más consultas. De esta manera, damos por concluida esta conferencia de prensa. No sin antes recordarles a la población general y a los medios de comunicación que en el sitio presidencia.go.cr.alerta ustedes pueden consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones. A todos y todas, muy buenas tardes. Los esperamos el día de mañana con un nuevo reporte epidemiológico. ¡Feliz tarde!